Bueno, estamos yendo a la facultad el tercer día. Voy a tocar hablar con el profesor a ver si puedo hacer hoy unas horas y los lunes puedo no ir porque se me superpone con otra materia justo. Así que hoy hay solcito, mejor que hace dos días. El lunes estuvo feísimo y ayer usó mucho frío. Así que nada, hoy nos tenemos que tomar el bondi y el lechero. El 6.26 es el que tarda como una hora porque el otro que es el rápido, justo en este horario no pasa. Pasa recién a las 12.30 y yo tengo que estar a las 12 en la facultad. Y son en este momento las 11 menos 5. Vamos a esperar el bondi. Saludos a todos.